Y en Querétaro, una de las ciudades más seguras del país, en uno de los estados de mayor prosperidad, si no es que el mayor, ayer en un crimen que está indignando al país también, porque creo que es una ciudad tranquila, Querétaro, suman, ahí está en ProyectoPuente.com.mx, esta recopilación que hemos hecho, van 22 ataques armados a bares en el país. También esto no nos puede dejar de indignar. Ahora, Karen Munguía, periodista del diario de Querétaro, ¿qué fue lo que ocurrió? Frente a qué estamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti a todos, auditorio. Así es, el día sábado, por la noche, alrededor de las 10 de la noche, se registró justo un ataque armado en un bar llamado Los Cantaritos, un bar que ya fue incluso asegurado por parte de la Fiscalía General de Querétaro. Y justo esta mañana, la información más reciente que te podemos compartir es que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de confirmar que se trataba de un ataque dirigido a una persona. Sin embargo, este ataque deja un saldo de 10 personas fallecidas. Muchos de ellos eran civiles que estaban pasando un rato con amigos, con familia, y también un saldo de 17 lesionados. El último reporte que se da es que ya hubo alta de varias de estas personas que fueron lesionadas. Sin embargo, hay un par de personas que se encuentran delicadas, graves, por esta situación que se registra. En el lugar de los hechos, pues fueron recogidos varios indicios maldíficos. Cabe mencionar que se trata de un ataque armado con armas largas, armas de harto calibre, y que incluso se precede a un hecho que también se registró hace unos días, o tres días previos a este, en Centro Sur, donde también tres personas perdieron la vida a manos también de un ataque con personas que también portaban armas largas. Como lo decías, esto es un precedente, al menos sí, para el Estado. Nunca se había visto un hecho como este, sobre todo el de este sábado, que ha causado incluso un tanto de una percepción de inseguridad en la ciudadanía. Podíamos ver también este domingo, días, horas después de este hecho, mucha gente, pues que tampoco salió a bares, muchos bares y otros que incluso clausurados por parte de las autoridades municipales en un operativo que se implementa, pues, por parte de las autoridades municipales, que se advierte que se dará en contra, pues, de establecimientos principalmente de personas foráneas. El Estado de Querétaro, pues, está de luto de alguna manera. Hay mucha gente, mucha sociedad que está indignada por lo que ocurre. Y, bueno, pues, se habla únicamente de una persona detenida. Incluso cabe mencionar que estas personas, después de este ataque, se dirigen al municipio del Marqués, en la comunidad de La Piedra, e incendian esta camioneta en la que ellos estaban trasladando. No se han dado detalles de cómo es que se da la detención de esta única persona. Fueron cuatro las que se ve que descienden de la unidad, de acuerdo con las cámaras de seguridad del establecimiento, y una persona es detenida. No hay más detalles. La presidenta acaba de informar que el día de mañana estarán justo en una reunión de seguridad para dar a conocer más detalles de qué fue lo que ocurrió y, pues, a ver de quién era esta persona por la que iban. No se sabe incluso si esta persona es una de las que fueron asesinadas, pero, pues, seguiremos pendientes de esta información. ¿Es un estado tranquilo? ¿La ciudad es tranquila? ¿No se presentan estos? ¿Desde cuándo no se presentaba? ¿O es inédito, como nos dices, Karin? Pues, un hecho así como tal es inédito. No tenemos registro de una balacera de tal matritud en Querétaro. Pero, evidentemente, se presentan hechos, posiblemente no como ocurren en Estados vecinos, pero de que ocurren hechos, ocurren. El punto aquí es que justo un incidente como el que se registró este sábado jamás había sido visto. Repito, antecede este hecho que se registra en Centro Sur, también en la capital cretana. Hombres armados, armas largas, también que asesinan a tres personas. Y después viene este sábado, este Día Negro, si podemos así llamarlo, porque, pues, fueron diez personas. Iban contra una persona y finalmente hubo más que perdieron la vida. Hubo demasiados lesionados. Y esto, pues, sin duda, generó una psicosis, porque hay que mencionarlo, que también alrededor de esto, pues, se comenzó a circular información de que había balaceras en muchos otros más lados. Pero, pues, fue un tema de esa percepción o de esta psicosis que se generó y que las autoridades también tardaron un poco en dar información de lo que estaba ocurriendo. Y, pues, bueno, ante la falta de información, pues, siempre se genera la especulación. Y el fin de semana, pues, fue un fin de semana bastante largo y de mucho temor. En la ciudadanía, lo repito, muchos antros o bares que abrieron sus puertas en distintos municipios, pues, se encontraban vacíos porque, pues, la gente tenía el temor de salir, ¿no? Muchos comentarios de la ciudadanía de que ya no se puede ni salir a gusto a disfrutar de un rato con amigos o con la familia, porque, pues, fue justo lo que ocurrió en este bar Los Cantoritos. Gracias, Karen. Te agradezco mucho. Saludos a ustedes. Hasta la vista. Abrazo. Y mire usted, en esta recopilación que le hacemos en ProyectoPuente.com.mx, por ejemplo, fue en Querétaro, como lo estamos escuchando también, pero, mire, nos vamos a ir, está en ProyectoPuente.com.mx y por fecha, en el que suma un saldo, bueno, comenzando con la brecha de enero-septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente, se suscitaron 16 episodios de violencia, en el que se suma un saldo de 37 personas asesinadas. Durante ese lapso, el hecho que más personas fallecidas dejó fue el ataque de tres sujetos que rompieron al bar de lucha, ubicado en la colonia Villa San Carlos, en el municipio de Macuspana, Tabasco. Seis personas fueron asesinadas por armas blancas por parte de tres sujetos, además nueve resultaron heridas. A ver, si podemos ponerlo mal las fechas, faltaría, o sea, ¿en qué fechas fue? Porque también fue otro, el chimpancingo guerrero Lamartina, tres muertos y cinco heridos. Otro, por ejemplo, ya, eso fue durante el de 37, fue el que más muertos dejó en Tabasco. Y luego vino el de Querétaro, a ver, también en Guanajuato. El primer lugar se encuentra el estado de Guanajuato con cuatro ataques con armas de fuego y un saldo de ocho víctimas. Posteriormente se encuentran los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Morelos, Tabasco y Guerrero con dos agresiones. El resto figuran estados como Baja California, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y la Ciudad de México. Todos con uno, al menos con un incidente de los ataques, ¿puede creerlo? Así estamos en el país y, cómo no, lo que no queremos es que esto se extienda y se haga. O sea, se normalice, ¿cómo se ha normalizado ya? Hay que decirlo. Pero en Querétaro que no daba problemas y esto fue lo que sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!